La policía capturó a un delincuente que asaltó a una mujer en San Juan de Lurigancho. Este ladrón es conocido en la zona por vender celulares robados a través de las redes sociales. Este hombre tiene antecedentes por vender celulares robados. Ahora fue capturado luego de que robó un no. Este sujeto tiene antecedentes por recetación. Anteriormente este sujeto compraba celulares robados para vender redes sociales, pero ahora no. El sujeto ahora mismo roba y el mismo vende a través de las redes sociales. Hay mediaciones de la avenida José Carlos Mariategui cerca del Mercado Unión en San Juan de Lurigancho. Cayó Juan Carlos Ramírez Ayala de 38 años. Alias Trinche Has arrebatado un celular. ¿Cuántas veces te ha intervenido la policía por el mismo delito? ¿No tienes antecedentes? ¿Y por qué delito te han agarrado? Por desertación. Este celular es el que has robado. Este sujeto tiene la expertise del hecho ilícito, la expertise de qué celular cuesta más. Por eso él robaba solamente celulares de alta gama. Cierra el círculo del hecho ilícito, roba y a la vez también el mismo vende también. Estaba aquí hace una hora, alguien me ha dejado reunión y me daba una llamada y me jalaran. ¿Él es la persona que te jaló tu celular? Alias Trinche fue trasladado a la comisaría de Bayobar. Ahora, junto a sus denuncias por receptación, estará la que sentó su víctima por hurto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!